Bienvenidos a este espacio de información donde conoceremos las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Rocio Velásquez y aquí damos inicio. Se lleva a cabo Gran Festival de Día de Muertos. En un ambiente lleno de cultura y recuerdos, se llevó a cabo el Gran Festival del Día de Muertos, Tradición que nos une, evento organizado por la Secretaría de Educación y Cultura en las instalaciones del Parque Infantil del DIF Sonora. La muerte a los mexicanos no nos separa. La muerte nos lleva más allá a profundizar de lo que somos, de lo que representamos. Esta tradición del Día de Muertos es un patrimonio cultural de la humanidad, un patrimonio de los sonorenses, un patrimonio de los mexicanos, que seguiremos enalteciendo y que nos hace sentir muy orgullosos día con día. Un programa integrado por números artísticos de canto, danza y música, así como pasarela de Catrinas y Catrines en un escenario principal, se vio complementado con otro en el escenario de auditorio infantil, compuestas en escena, cine al aire libre y narraciones de leyendas mexicanas. Todas estas actividades fueron del disfrute de los cientos de familias que se dieron cita en el lugar. Asimismo, personal de la Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico hizo lo propio en el pasillo del antiguo cuartel del 14, donde en torno a un altar de muertos, conocieron un poco acerca del significado de dicho espacio y sus elementos y dieron lectura a diferentes calaveritas literarias. Realizan Congreso Estatal contra el Cambio Climático Con el lema Mujeres que Transforman, se llevó a cabo el tercer Congreso Estatal contra el Cambio Climático en las instalaciones del Auditorio de la Universidad Estatal de Sonora. El evento de carácter gratuito permitió a los asistentes sensibilizar acerca de este fenómeno mundial y sus implicaciones para el futuro del planeta. El programa consistió en una serie de conferencias y ponencias por parte de especialistas, además de un panel en cuatro bloques, conservación de recursos naturales, economía circular, turismo sustentable y energías limpias. Estudiante de CECITE comparte su testimonio al ganar en un torneo binacional de box. Desde los 12 años, Odalis Corzo Álamo practica el deporte del boxeo con el apoyo de su papá y entrenador. Ahora, a sus 17 años, la alumna del CECITE número 5 ostenta ya su sexto campeonato mundial categoría juvenil 48 kilogramos del Campeonato Internacional Guerra en la Frontera. Producto de la disciplina en su preparación constante todos los días, Odalis es un ejemplo de cómo se puede complementar el estudio y el deporte en la formación integral de la persona. Doy el máximo esfuerzo en las dos cosas, para sobresalir en lo académico y lo deportivo. Yo ahorita ya estoy queriendo estudiar odontología, entonces, y entrar a una buena universidad, y eso es más que nada por eso mis calificaciones. Producto de las 67 peleas en su haber como boxeadora, Odalis cuenta también con medallas y reconocimientos por parte de la CONADE, del Mundial Juvenil, Continental y Festival Olímpico. Avanza implementación de la segunda etapa de la Estrategia Integral de Aprendizajes Fundamentales. Con la distribución de tabletas electrónicas y material didáctico en escuelas primarias, se fortalece la implementación de la segunda etapa de la Estrategia Integral de Aprendizajes Fundamentales, destacó Froilán Gámez Gamboa. Durante la ceremonia del lunes cívico, realizada en la primaria María Candelaria Vanegas Trebor, el titular de la Secretaría de Educación y Cultura, resaltó que dicha estrategia consolida la calidad académica de la entidad, ya que se suma a otras acciones de los gobiernos de México y Sonora, como los programas de becas Rita Cetina Gutiérrez y becas Sonora de Oportunidades. El funcionario estatal entregó herramientas digitales a docentes de primero, segundo y tercer grado, donde se trabaja con base a la EIAF, con el objetivo de que puedan ingresar desde este equipo a las diferentes plataformas que les permitan desarrollar metodologías innovadoras de alfabetización en el salón de clases. Acompañado de Gabriela Cruz Montaño, Coordinadora General Estatal de Cruz Roja, también entregó botiquines de primeros auxilios para cada una de las aulas del plantel, acción que se replicará en otros centros escolares. Estudiantes universitarios participan en Datatón Sonora Se celebró el primer Datatón en Sonora 2024, un evento que impulsó el análisis de datos locales. Con la participación de 75 universitarios de diversas instituciones, se promovió el uso de información para el desarrollo de soluciones en beneficio de Sonora. El también esfuerzo conjunto de este tipo de eventos refuerza el compromiso con un futuro donde la tecnología y el aprovechamiento de datos sean fundamentales para el desarrollo regional. El Datatón es un evento virtual dirigido a personas que buscan, en la reutilización de datos, un medio para evidenciar la importancia de contar con información pública de calidad en formato abierto. Y así llegamos al final de este resumen informativo de las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Rocio Velázquez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!